¡Suscríbete al canal! El misionero, sexto Gensérico, penúltimo pan, se va último a cuatro, Piano Barra, al entrar a tierra derecha. Reaccionó Devil's Point, dos iguales con famosos venidos, el tercero Razan Mappi, después de este gana terreno. Y gana terreno, misionero por el lado interior, en el quinto Gensérico, el sexto se ubica Piano Barra. Último doscientos, Razan por el centro, va tomando el primer lugar, el segundo famoso venido, tercero la ventaja, Devil's Point, cuarto lugar Gensérico. Al cuarto misionero, Razan fácilmente gana esta competencia por tres cuerpos. Segundo Devil's Point, tercero famoso venido, cuarto misionero, quinto Gensérico, sexto Piano Barra. Penúltimo pan, se va en el último filo. Fue fácil, sobrado.